Que lleguen a un pacto, porque cualquier guerra, cualquier conflicto armado, sea donde sea, como Afganistán, como Irán, etc., es un trauma político, es un trauma económico y es un trauma humano. Con lo cual, esto hay que pararlo. Ya entraremos luego en las medidas políticas. Yo siempre he entendido que esto se hubiera parado si hubiéramos entregado el Donbass, junto con Crimea, que ya estaba, y bueno. Pero como Europa no ha estado, porque está en el hedonismo que vive Europa desde hace muchos años, acompañado por el Partido Demócrata, por Biden y por toda esta gente, porque Europa no pinta nada. Estamos viendo cuáles son las fuerzas militares de Rusia, referente a Ucrania. Y son, bueno, es incontestable, 125 aviones por 1.160, solamente en aviones. 280.000 hombres, alrededor de 140.000. Pero ¿Europa dónde está? Es que Europa no puede mover un soldado. Porque es que no tenemos dinero. No tenemos dinero ni para mantenerlo, ni para mantener las fronteras. Al margen de las cuestiones presupuestarias, ¿la OTAN tomaría alguna iniciativa bélica mientras el enemigo no pise un territorio OTAN? Pero si es que no puede. O sea, invocar el pacto de la OTAN, el punto cuarto, por si acaso, como bien dice este pacto de la OTAN, que viene, habría que hablar mucho también del pacto de la OTAN. Sí, de acuerdo, pero es el que hay. Para llegar al punto quinto, es que habría un mundo entre el punto cuarto, que es reunir a todo a la OTAN porque ha entrado Rusia, que yo creo que no lo va a hacer nunca, porque no le interesa. Es que no le interesa para nada. Pero si es que nosotros ya estamos vencidos. Mientras estén los rusos en Ucrania, la Unión Europea se limita a financiar armas, que antes eran solo defensivas, ahora son incluso ofensivas, antes eran solo chalecos y cascos, ahora son armas para defenderse de la agresión. Además, la izquierda pandereta esta que existe, la izquierda pandereta que sale a las calles, es lo que quiere Putin. Si es que Putin está viendo esto y se está riendo.